Bienvenidos, bienvenido, bienvenida a esta lectura de la Biblia del Liderazgo de Maxwell. Un libro excelente que hemos querido reempezar desde el principio. Desde marzo lo hemos leído y nos ha encantado, nos ha dado mucha energía positiva, mucha creatividad, digamos, poniéndolo en práctica en nuestros negocios de liderazgo. Y ahora con Egipcia lo estamos reempezando, proprio porque le añadimos una parte muy importante, la neuro-neurosciencia, que Egipcia nos explica, conectándola a la lectura y a la explicación de Maxwell. Entonces, esta noche aprendemos otra vez de la Génesis, y según que ayer hablamos de Adán, hoy hablaremos de Eva. Así que, buenas escuchas, buenos apuntes, y al final de la lectura, luego quien quiere compartir, será un gusto. Buenos apuntes. Entonces, ya hemos hablado de Adán, hoy hablamos de Eva. Empezamos de Génesis 4 y 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y acontenció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró a Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, no serás enaltecido, y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y acontenció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y a Enoch le nació Irad, y a Irad engendró a Mehuayel. Y Mehuayel engendró a Metusalem, y Metusalem engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una le fue Ada, el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a la luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Nahama. Y dijo a Lamec a sus mujeres, Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Set. Porque Dios, dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a que mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó a su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los descendientes de Adán, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, ochenta años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán novecientos treinta años, y murió. Entonces aprendemos de Eva, grande perfil de liderazgo, una líder que aprendió del fracaso. Dios creó a Eva para llenar una necesidad no satisfecha en el mundo, de otro modo perfecto de Adán. Ella entró en una tierra libre de dolor, sufrimiento y pecado. Pero sus fluctuantes emociones hicieron de la obediencia una lucha. Finalmente influenció a Adán para que se sumara a ella en el pecado. Su decisión de seguir a Satanás en lugar de seguir a Dios, produjo consecuencias devastadoras, que continúan inundándonos incluso en la actualidad. Eva cambió una vida sin dolor, por un ambiente hostil e incluso brutal. Sin embargo, su vida posterior demostró una capacidad para recobrarse del fracaso y seguir adelante. Ella restauró su relación con Dios, y cuando llegó a su primer hijo, reconoció su dependencia de Dios. Aunque la Escritura no habla de sus capacidades de educación, sí indica que Caín desarrolló un espíritu resentido y celoso. Como resultado, Eva se convirtió en la primera madre en soportar el sufrimiento de tener un hijo asesinado. Eva no utilizó su dolor como excusa para rechazar a Dios o cuestionar, como había hecho en el huerto. Tampoco permitió que creciera una raíz de amargura. Cuando Dios le dio a Seth, ella expresó gratitud por esta nueva vida. Finalmente, Eva llegó a representar un líder fuerte y dispuesta a aceptar las consecuencias de su decisión y aprender de sus errores. Vamos a leer ahora Génesis 6 y 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró a Noé tres hijos, Hacem, Acam y Ay-Hafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dios, pues, dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y es aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte una arca de madera de cofer, harás aposento en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera harás de trescientos codos la longitud del arca, de cincuenta codos su anchura, y de treinta codos su altura. Una ventana harás el arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero. Y es aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que hay espíritu de vida, debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Entonces aquí tenemos otro grande perfil de liderazgo, Noé, un hombre de justicia. Hay algo en cuanto a la justicia, el tipo de estilo de vida moralmente virtuoso, capacitado desde lo alto, que califica a una persona para liderar al pueblo de Dios. Noé, el hombre al que Dios escogió para rescatar a la raza humana de la extinción, demostró precisamente este tipo de justicia. La humanidad se había vuelto tan malvada que Dios prometió destruirla, y también todas las cosas vivas en la tierra. Pero el decreto de juicio del Señor no llegó sin esperanza. Dios había pedido al justo Noé que ayudara a salvar a un remanente. Dios no escogió a Noé al azar. Él sabe con quién puede contar para hacer las cosas. Y no es necesariamente quien tiene el mayor talento, capacidad o posición social. Más bien, es aquel que diariamente camina con él. Quien oye su voz y sigue su dirección. Noé era un hombre de ese tipo. Y sin duda, tenía sus propias debilidades y flaquezas. Pero él caminaba con Dios. Y fue ese caminar cercano el que le hizo ser justo delante del Señor. La justicia de Noé lo calificó para ser usado por Dios para ayudar a salvar la raza humana de la aniquilación. Y en el trato le salvó a él y también a su ser querido de una muerte segura. Noé sigue resaltando como un ejemplo del tipo de persona a la que Dios quiere usar. Dios no ha cambiado. Incluso ahora busca líderes justos que puedan ayudarle a cambiar el mundo. Entonces, como explica bien Maxwell aquí, Noé fue elegido porque él caminaba con Dios diariamente. Él oía diariamente su voz y seguía su dirección. Entonces, muy importante en esta descripción de Noé. Y explicamos también, leyendo Génesis 8 y 21, una ley muy importante entre Dios y Noé, una ley del liderazgo. 8 y 21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como ha hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Entonces aquí hablamos de la ley del sacrificio. Dios y Noé. Entre las palabras más tristes de la escritura se encuentran las de Génesis 6 y 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Le entristeció a Dios que se tendría que destruir a cada ser humano, salvo la familia nuclear de Noé. Amaba a los hombres y a las mujeres que había creado para que fueran como él, que debían señorear la tierra y reflejar su gloria. Dios decidió comenzar de nuevo, aunque sin ninguna garantía de que los sobrevivientes y su descendencia lo seguirían con más fidelidad. Dios hizo un pacto con Noé y se dio su derecho de inundar al mundo en el futuro para limpiarlo de la humanidad pecaminosa. Noé renunció a todo lo que había ahorrado y logrado durante su larga vida para poder comenzar de nuevo. Y además, también esta enseñanza, como lo explica Maxwell, de Noé, que renunció a todo lo que había ahorrado y logrado durante su larga vida para poder comenzar de nuevo, es muy importante también hablando del liderazgo. Así que ahora hemos leído de Eva, de Noé, de la ley del sacrificio. Ahora presentamos a De Gipsa, De Gipsa Jones, neurocoacher bien eontológico, graduada en la EIC, en NCA. Entonces, De Gipsa, qué interesante lo que hemos leído hoy. Lo que se leyó en el día de hoy, cómo se conecta con las emociones. A ti la palabra. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches para los que nos están viendo y para la audiencia. Muy buena tu lectura, Guido. Bueno, mira, esto es fascinante, lo que se descubre con lo leído con las neurociencias como Conecta, porque aquí está envuelto el enfoque, la empatía y también todo lo que es toma de conciencia de decisiones. Trasladémonos un poquito al enfoque. El cerebro está diseñado para enfocar una sola cosa a la vez. Ahorita con esta era en que estamos viviendo de la tecnología, la persona piensa que puede estar en un Zoom y a la vez puede contestar un mensaje y a la vez puede ver Facebook y a la vez puede aprender Netflix y a la vez puede contestar una llamada. Múltiple faceta. Eso da mucho estrés. Es diferente cuando la persona tiene un enfoque. Si nosotros lo podemos corroborar así, o sea, si ponemos estos dos deditos acá, nosotros podemos ver como un cuadro. Entonces, donde enfoquemos nuestro cerebro apunta. Entonces, nosotros tenemos que tener eso claro. En este caso de Adán, su enfoque fue a Eva. No fue el propósito de Dios. El enfoque de Adán no fue el propósito de Dios que fue asignado. En el caso de Eva, que de por sí la palabra Eva significa madre de naciones, o sea, porque de ahí venimos, por llamarlo así, de esa maqueta de Adán y Eva, ¿verdad? Entonces, el enfoque de ella fue en ella, fue en la vanidad, ni siquiera en su esposo, porque ella no esperó tomar la decisión cuando él llegó. No fue ni siquiera en su esposo. Fue en el momento de ella misma. Quiso ser como una diosa y se convirtió en una odiosa. Como digo yo, se convirtió en una odiosa. Pero aparte de ello, aparte de ello, acaba de destacar que el enfoque de Adán hubiera salvado la humanidad si se hubiera enfocado en preguntarle a Dios qué pasó con la mujer que me diste. En vez de echarle la culpa, cuando él pecó, la mujer que me diste, ella me dio de comer. Antes de él comer, ahí sí estaba bien la mujer que me diste. Porque ella, explícame, antes de él comer, la mujer que me diste, porque todavía ella no se llamaba Eva, él no le había puesto el nombre de Eva, por eso se le llamaba mujer. Cuéntame qué pasó con ella. Casi que ya va. No, pero come. Ya va, ya va. Déjame hablar con mi amigo Dios, porque yo tengo mucho tiempo con él y yo hice un trabajo de ponerle nombre a todos los animales, por sentido común. No, pero aquí lo que estamos hablando del enfoque. El hipotálamo de él, del cerebro, se le agrandó. Por eso es que el hombre tiene más deseo sexual que la mujer. Una mujer puede estar tranquila sin que la toque, a nivel de deseo sexual, no tiene esa necesidad apremiante de tener sexo, porque el hipotálamo de la mujer es más pequeño. El hipotálamo del hombre es más grande del cerebro. Eso es importante saberlo y de ahí es donde viene la fuente del impulso sexual. Entonces, pero a cada quien le dieron como su tareita, a ella le dijo, ah, como no se enfocó en el esposo, ni siquiera no se enfocó en Dios, no se enfocó en la esposa, a ella le dieron la tarea de que tenía que su deseo vehemente iba a ser para con su esposo y él te dominará. Como dice la Biblia, esa fue la parte que le tocó y él te dominará. Y en el caso de ella, con dolores de parto, producirás hijos. Y eso nosotros los que tenemos, que somos madres, que tenemos hijos, sabemos lo que es un dolor de parto. Eso viene debido a la imperfección. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hablar, aparte del enfoque que es importante? En nuestro presente, nosotros tenemos que saber que tenemos unas neuronas que se llaman neuronas ejecutivas centrales. Esas neuronas son beneficiosas porque ella se lleva, lo lleva uno al presente, en el aquí y en el ahora. Esas neuronas se llaman neuronas ejecutivas centrales, pero también hay otras que desenfoca, son las neuronas con, por defecto, se llaman así, neuronas por defecto. Ellas despistan y hace que la persona pierda el enfoque. Pierde el enfoque. Entonces, tenemos que estar en el hoy y en el ahora con la respiración. Y recordémonos que ayer yo expliqué pelo, postura, enfoque, lenguaje, pero yo no hablé de la última, la dejé para hoy, que es la O. Ahí la quise dejar para hoy porque la O de pelo es oración. La oración es importante. La comunicación con Dios, eso nos lleva en el hoy y en el ahora y en el presente. Es importantísimo. Y es importante ser agradecido. Ser agradecido. ¿Por qué? Porque la gratitud nos lleva a un estado de supervivencia, como le pasó a Caín. Aunque Caín, o sea, Caín peca, pero él le pide, él pela por la misericordia divina de Dios. Y ahí es donde topo el tema de la empatía. ¿De dónde viene la empatía? De las neuronas espejo. Las neuronas espejo tienen la conexión de la empatía. ¿Y por qué Caín sabía de que Dios iba a ser empático aunque fue el primer asesinato que se cometió aquí en la tierra, que él mató, ni siquiera fue un amigo, mató al hermano, mató un familiar? ¿Pero qué pasa? Que Dios tuvo empatía con Caín. ¿Y por qué Caín apeló a la empatía del juez supremo, todopoderoso, creador del cielo y la tierra, que hubo a Dios? Porque ya Caín sabía que cuando su papá y su mamá, a saber, Adán y Eva, pecaron, cuando Dios le dijo, ¿dónde estás? Y Adán le dijo, me escondí porque estuve desnudo. ¿Quién te informó que estabas desnudo? ¿Y qué hizo Dios? Vio que había una situación de pudor, como que me da pena que me veas Dios así desnudo, por las neuronas espejo, porque fuimos creados la imagen y semejanza de Dios. Entonces le daba pena que lo viera como él lo creó. Antes de haber pecado no se sentía indigno, no se sentía desnudo, pero la desnudez que tenía era por dentro, más que por fuera, más que el cuerpo. Entonces, en ese momento, cuando Adán toma la conciencia, Dios, ¿qué hace con su misericordia? Los viste, agarra hogueras y los viste, tanto Adán como Eva, la agarra hoguera del agua y los viste. Entonces, ¿qué hace Caín? Le dice, ahora que voy a ser errante, necesito, porque ahí tenía que salir corriendo, iba a ser fugitivo errante, necesito que, por favor, prácticamente tengas misericordia en mí, ¿cómo hago? Y él dijo, bueno, te voy a poner una marca en la frente y todo el que te vea esa marca, el que llegue a tocar a Caín, va a tener siete veces, como quien dice una maldición. Entonces, nadie ha tocado a Caín. Pero cabe destacar que uno puede decir, ah, pero Dios puso eso. Entonces, ¿cuántas habitantes había en la tierra? Porque ahí se puede ver que Caín se iba a encontrar con más personas. Porque si nosotros leemos en Génesis, capítulo 5, versículo 4, dice que Adán tuvo hijos e hijas. Lo que pasa es que la referencia que se da, pero no sé, dice cuántos hijos, cuántas hijas, porque Caín se casó con una de sus hermanas. No tuvo problema, no tuvo problema porque había un tiempo de perfección, porque Adán vivió 930 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La tierra tenía que extenderse como norte, sureste y oeste. Entonces, aquí podemos ver el ser agradecido con Dios es importante y todo lo que tenemos en el presente, agradecerlo para que entonces la gratitud nos centra en el hoy y en la hora. Y la gratitud es una cualidad de que se crea como hábito. Eso no se enseña en los colegios. Eso se educa desde las casas. Diga gracias. Nosotros los padres, nos corresponde enseñar a los hijos la gratitud. Porque la gratitud, diga gracias, diga la orden. ¿Cómo se dice? Eso se ha perdido. ¿Y qué pasa? ¿Por qué es importante la gratitud? Porque resulta ser que dispara dopamina, dispara dopamina, dispara una sensación tan agradable de la dopamina, serotonina también, a nivel neuronal, y da un estado de felicidad, da un estado de presente, da un estado de alivio, da un estado de fe, la gratitud a un estado de fe. Y por eso que aún más adelante, cuando nos toque leer el libro de Mateo, ahí vamos a ver, Mateo, Lucas, Marcos, y Juan, ahí vamos a anotar un pasaje donde se ve que 10 leprosos, Jesucristo, los cura, y uno solo se devuelve a darle las gracias. O sea, que los que fueron desdichados fueron aquellos nueve que no se devolvieron a dar las gracias. Y el que fue, felizmente, que se fue satisfecho con serotonina, a nivel neuronal, y con dopamina, fue el que se devolvió a darle las gracias a Jesús porque lo curó de la lepra. No era cualquier cosa. No era cualquier cosa. Entonces, aquí lo que tenemos que ver en estas enseñanzas sobre las neurociencias, uno, lo que estuvimos viendo, el enfoque. ¿En qué nos estamos enfocando? Si estamos haciendo múltiples tareas, viene el estrés. Se colapsa. Serían como unos cables. Serían como unos cables que están entonces todos enredados porque se están haciendo varias cosas. Esto lo hice aquí a propósito de los cables para que vean. Serían como que, ¿y ahora cómo desenredo esto? Porque estoy pendiente de ponerme esto en el oído y estoy pendiente de cómo voy a enchufar esto. El cerebro dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Se colapsan y viene el estrés y vienen las ACV y vienen los impactos. Imagen esta era. Y hay, entonces, también, donde ahorita como cambió la parte de la tecnología, que estamos ahorita trabajando en casa, hay que tener presente dónde colocamos los pies, dónde están, cómo está nuestro ambiente, dónde nos sentamos, si la silla es cómoda. Porque el cerebro lee eso. Si tenemos silla cómoda, si estamos pisando cable, aunque yo esté dando la presentación y si yo estoy pisando un cable, mi cerebro dice, hay algo incómodo, hay una alarma ahí, pero yo no le hago caso. Pero eso crea estrés superficialmente. Y lo que la boca no dice, el cuerpo lo dice. Entonces, hay gente que dice, ¿por qué tengo alergia? Ya va, usted le manda, el cerebro le está enviando una señal. Por eso es que tenemos que tener todo el área donde pisamos libres de cable o organizarlos bien bonito porque el cerebro le gusta el orden. El cerebro le gusta el orden. ¿Cómo comenzar? Podemos comenzar con las gavetas, acomodarlas, podemos comenzar los clósetes y eso el cerebro le está diciendo, mira, de ahora en adelante voy a organizar todo y por supuesto en el área donde nos encontramos es importante organizarla para que el cerebro diga, wow, aquí hay paz, hay placer. Ahí viene. Entonces, él nos da las neuronas que necesitamos como que libre para ella conectarse y darnos la creatividad, la creatividad y la visión porque notamos que Caín tuvo un estrés muy fuerte después que mata al hermano pero él se enfocó, él sabía hacia dónde iba cuando la visión después lo que le iba a pasar. Lamentablemente fue un acto muy malo porque se le despertó la envidia, la rabia porque Abel tenía la aprobación de Dios y para muestra un botón, Abel en el libro de los hebreos 11 se menciona en hebreo 11 todo 11 ahí está Abel pero no mencionan a Caín que venga a la vida porque fue desterrado totalmente. Entonces, ese es el aporte para hoy mi querido Guido. ¿Qué te queda hoy con este acompañamiento Guido de neurociencia? ¿Qué te queda hoy para ti? Muchas gracias de Gipsa la verdad un aporte muy bueno aprendemos siempre más seguimos aprendiendo como digo y hoy me ha gustado tu explicación sobre todo del enfoque y de la gratitud muy importantes. Así que hemos hablado de Eva y Eva estaba enfocada en su vanidad mientras que Adán estaba enfocado en Eva y no en el propósito de Dios. Importante la distinción que hemos hecho que has hecho entre la neurona sobre todo la neurona ejecutiva central que te lleva a aquí y ahora y luego hablamos también de gratitud de la gratitud de la gratitud te lleva a aquí y ahora te ayuda también a enfocarte en aquí y ahora la gratitud como has explicado se forma como un hábito entonces viene de la familia viene de la educación también y da un estado de fe da un estado de llenura digamos da un estado de alegría digamos entonces claro con esto con esto ha remarcado mucho la importancia de la gratitud que además en nuestra vida en nuestros negocios es muy importante agradecer siempre de lo que tenemos estamos abiertos y pronto a recibir más pero estamos muy agradecidos de lo que tenemos así que excelente excelente y ahora si quieren participar nuestros huéspedes por un comentario con gusto vosotros la palabra pues sí hola a todos que a mí me encantaría compartir que estoy totalmente de acuerdo hay dos vías la vía de la gratitud y la vía de la queja y cuando nos enteramos en la queja atraemos más de lo que nos molesta de que la vida se nos hace todo difícil y cuando vamos por la vía de la gratitud siempre tienes cosas para agradecer todo es un aprendizaje vinimos a vivir experiencias y a sacar lo mejor de ellas así que muy contenta de compartir este momento con ustedes realmente para mí es muy bonito y gracias por ello estoy totalmente de acuerdo con ustedes gracias gracias a ti Judith tan bonita buen buen comentario y bueno fíjate Judith es importante lo que acabas de decir porque hay personas que se enfocan en la queja como acabas de decir y cuando hay queja es falta de responsabilidad de reconocer los errores y como pasó con Adán y Eva o sea casi que la culpa es de la vaca como dice papa caliente la mujer que me diste y ella la serpiente o sea no es falta de responsabilidad y aparte de eso que la gratitud que nos lleva al estado como estuvimos viendo en las neurociencias de paz de amor también nos lleva a un estado de una tranquilidad espectacular de fe y a mí me encanta Guido Judith porque yo no sé cómo hace él pero él toma unas notas pareciera que tuviera una maquinita lo hace tan bien y de verdad Guido tienes un don espectacular para hacer apunte de verdad que sí entonces bueno se ve que se ve que se ve que explicas muy bien esto del secreto ay tan bonito gracias gracias Trinidad tenemos a Trinidad ¿quieres compartir algo Trinidad? ¿te gustaría compartir con nosotros? bienvenida hola muy buenas ¿cómo estáis? hola Trinidad bien pues bueno en pasado he visto varios días que estabais ahí juntos y compartiendo y bueno y hoy he tenido la oportunidad de veros he llegado casi al final pero bueno he llegado a las gracias y las gracias son tan importantes las gracias que tenemos cada uno y las gracias que podemos dar por recibir tantas bendiciones así que yo lo único que puedo deciros es gracias por este espacio y porque esto llena muchas conciencias llena muchas almas y creo que es muy muy enriquecedor en otro momento a ver si puedo llegar un poco antes aunque lo que vais a compartir siempre es de agradecer y sobre todo el acompañar es bonito el estar ahí y así de paso como he llegado en el último momento y a mí me gusta esto de dar y decir y decir invito a todos aquellos que estén escuchando que se pasen por aquí porque vivirlo en vivo y en directo es realmente algo muy importante así que nada muchas gracias a maestros porque yo siempre estoy rodeada de maestros y y bueno y esto es la mejor manera de poder saberlo gracias gracias a ti Trine tú eres un ser de luz que abarcas en los espacios de nuestros corazones y nos encanta que estés aquí siempre serás bienvenida y de verdad me encanta tu presencia y bueno y el tiempo que llegaste a veces uno cree que no llega a tiempo a veces era el tiempo que tenías que llegar así que bienvenida mi niña hermosa bienvenida gracias excelente comentario de Trinidad la gratitud es muy muy importante en todo bendecir lo que tenemos que hacer cada día que sea vida o que sea negocio bendecir y también sembrar así que con la Biblia y la neurociencia estamos aprendiendo cada día más y como he dicho antes a Judith aquí lo importante es compartir compartiendo siempre se aprende siempre se aporta así que excelente excelente de suiza la clase de hoy enhorabuena y damos la la cita al próximo lunes ¿verdad? sí el próximo lunes martes y miércoles de la semana que viene que tengan un feliz fin de semana lleno de amor de productividad de gratitud y de estado de conciencia exacto y enfocado como se decía ¿verdad? bien enfocado recuerda el enfoque gracias nos acompañaría más seguido pero es un placer igual mi niña linda nos vemos lunes muchas gracias a todas chao chao gracias hasta pronto gracias 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 Gracias. 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 Gracias.